Hola chicos y chicas gamers, bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar viendo el nuevo trailer de War Thunder que acaba de salir de hace 20-30 minutos Y al final de ver el trailer también vamos a hacer un pequeño análisis ¿Mapa nuevo? No, es Factory de toda la vida, pero se ve más bonito ¿no? ¿Mejor es gráfica? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Aeropuerto nuevo! ¡Aeropuerto nuevo! ¿Ese es Luch? ¿El Luch alemán? ¿El APC? ¡Oh! ¡Confirmado! ¡F-15E! El Strike Kill ¡Oh! Eso tiene que ser mejora gráfica ¿no? Tiene que ser mejora gráfica eso ¡El F-15E! ¡Hueón! ¡Oh shit! ¿Las leaks eran reales? ¡Oh! ¡Un Patriot! ¡Oh! ¡Hijo de tu mamá! ¡Concha de la lura! ¡No! 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 ¿Qué avión es ese? ¿Un avión ruso con carats? ¡No! 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 ¡Hueón! ¡Eso es una referencia a lo que pasó hace poco en el Su-34! ¡Eso pasó en la vida real hace como tres meses! ¡Oh! ¡El Superhide! ¡Oh! ¡Las filtraciones eran reales! ¡Fuck! ¡No sé qué es eso! ¡Oh shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡La Bomba Planeadora Gringa! ¡Oye! ¡Qué hermoso! ¡Hueón! ¡Oh! ¡Me cago! ¡Me triunfeo! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡La Waste Combat! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Se nos pasó en la VR! ¡Pero! ¡Es un guiño a lo que pasó en la VR! ¡Oye! ¡Es muy largo el trailer weon! ¡Está emocionante! ¡Brother! ¡No estoy seguro! ¡Ah! ¡Abran un CP3 quizás! ¡No! ¡No estoy muy seguro! ¡Oh! ¡Oh! ¡No estoy seguro! ¡No estoy seguro! ¡No estoy seguro! ¡Oh! ¡Los Objects! ¡No sé cuánto! ¡Oh! ¡Esos son los Brimstone del Tornado! ¿O no? ¡Sí! ¡Esos son los Brimstone! ¡Tornado! ¡HOLY SHIT! ¡Fuckin' ¡Bitches! ¡WTF! ¡Oh! ¡Fuckin' ¡Rodawah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dijeron que no era! ¡Tomen eso! ¡Tomen eso a los que dijeron que no era posible! ¡Oh! 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 carson! Tenemos también físicas mejoradas Parece que iluminación también Y iluminación global Como dije en el último video de las filtraciones Si quieren vayan a verlo Están todos los vehículos de los que hablamos Pero todos calcados Y la actualización al parecer Se centra en los vehículos de ataque O aviones de ataque a tierra Como estamos viendo el F-15, el Su-27 Perdón, el Su-34 El F-15 Strike Kill El Patriot Team Obviamente el F-117 Y el Tornado, también GR4 Se nota que es una actualización A la que le van a meter harto amor Con todo ese tema Con esta actualización, con esta cinemática Con todo lo que nos mostraron ahora No puedo imaginarme lo que va a salir a final de año En diciembre con la última actualización del juego Ni los aviones, ni todo Ni el trailer Va a estar súper entretenido Al parecer tenemos un poquito de todo No es una actualización muy grande Pero sí se nota que es una actualización contundente Y mira eso O sea, en cuanto a las mecánicas y el armamento Armamento nuevo que parece que vamos a tener Weón Es un salto en escala Lo que teníamos antes Supongo que el armamento viene a igualar un poco Lo que vimos en la actualización pasada De bombas guiadas por GPS y eso Pero a otras naciones que no lo habían recibido Así como también Una de que otra cosita interesante Ahora El F-117 va a estar bastante interesante Para ver Cómo Gaijin implementó Porque lo único que tiene ese avión Básicamente Es que es prácticamente invisible a radar Tenemos que ver cómo implementó Los sistemas de RCS De retorno de radar Y cosas así Porque ese avión No tiene armamento a ir ahí Entonces va a estar bastante interesante verlo Ahora acá Creo que estos no son los Abrams MP3 Así que me arrepiento de lo que dije Sin embargo Se nota que hay cositas Y ese uno de esos Es el que vimos en el video anterior No me acuerdo cómo se llamaba El Object 830 O algo así era El Object 140 Object 140 Y así como también hoy día Confirmaron el Tornado GR4 Que van a estar viendo un shortcito Pero en general eso Yo considero que es una actualización Si bien pequeña Sirve para nivelar Para mostrar algunas cosas Súper interesantes Como también Y nos va a servir Para darle la entrada A la próxima actualización del año Que de verdad No puedo ni imaginarme Lo que vamos a ver F-18 Es lo mínimo Así ¿Quién más? MiG-35 Su-30 MK F-FA-18 C O No Rafales quizás Gripen-E Eso lo podemos imaginar Espero chicos Que les haya gustado El videito Si es así Denle like Suscríbanse aquí De la campanita Muchas gracias a los miembros Muchas gracias a todos Por siempre Estar apoyándolos Quiero mucho Muchas gracias a las personas Que me ayudan también Con el Discord Tanto administrarlo Mis moderadores Mis amigos también Como a las personas Que me ayudan Con los niveles del Discord Y vamos a estar leyendo El comentario más hablado Del video anterior Darkflick2009 Dice Como que me parece Que ya lo he escuchado En un directo ayer posiblemente Y exacto Ese es ese video Este video en específico Lo habíamos grabado En el directo Eso Espero que tengan un bonito día Y nos vemos por la próxima Adiosito chicos Adiosito Nos vemos en top 10 Michad Chau 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 Gracias por ver el video.